Las puertas de la XXI edición de la Feria Intour cierran después de cuatro días en los que profesionales del sector y visitantes han podido conocer las novedades que este turismo ofrece a los viajeros. Con la sostenibilidad como eje principal en esta edición, Intour vuelve a erigirse como la principal cita del turismo interior en España. En esta edición, el país invitado ha sido la India, un mercado esencial en Intour idiomático, donde se pretende potenciar el aprendizaje del español como recurso turístico. El carácter comercial de esta feria no para de crecer y en esta edición Intour negocios ha contado con la presencia de 649 profesionales del sector turístico. Un espacio que nos ha permitido conseguir en este año, en esta edición de 2017, superar los 26.200 contactos comerciales en Intour negocios, lo cual supone un incremento del 6,3% de la actividad comercial de la feria. La presencia de Castilla y León es esencial en esta feria de turismo interior, por ello en el stand de la Junta se han realizado casi medio centenar de actividades en las que se han mostrado los tres ejes de nuestro potencial turístico. El turismo gastronómico, nuestras propuestas singulares y los grandes valores turísticos y culturales de nuestra comunidad. La feria Intour ha servido para impulsar la promoción y para potenciar como escaparate también de nuestra oferta turística y fundamentalmente potenciar la nueva imagen de campaña de Castilla y León, una campaña vinculada al turismo familiar. Y este turismo familiar es clave en este tipo de encuentros, en los que mayores y pequeños han podido disfrutar de grandes viajes sin moverse de esta feria de muestras de Valladolid.